Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy y las próximas tres semanas, o sea, vamos a hacer cuatro programas acerca de las grasas. Es importante que aprendamos que el consumo de grasas en las cantidades apropiadas, pues no va a ser dañino para nuestra salud, claro, con la adecuada selección. Entonces, quiero contarles que existen cuatro, bueno, principalmente tres tipos de grasas. Las monoinsaturadas, de las cuales vamos a hablar hoy, poliinsaturadas la próxima semana, las saturadas y las grasas trans, que aunque no son unas grasas muy naturales, pues también existen. Y tenemos que conocer dónde las obtenemos y por qué y por qué son buenas, por qué no son tan adecuadas algunas. Entonces, siempre va a ser importante que tengamos una adecuada selección de las mismas. Así que, bueno, las grasas monoinsaturadas, que son las que vamos a empezar hoy, estas son grasas buenas o grasas saludables, por decirlo de una manera. ¿Qué significa? Que las debemos de consumir, pero que tenemos que tener una adecuada selección. ¿Dónde las encontramos? Bueno, en el aguacate, aceite de oliva, aceite de canola, en algunas nueces, como el maní, almendras, marañón, ese tipo de alimentos. ¿Por qué es que son buenas? Bueno, porque primero que todo disminuyen las enfermedades cardiovasculares, disminuyen los triglicéridos, ayudan a incrementar el colesterol bueno o las HDL, que son mejor conocidas de esa manera. Y además, pues, se utilizan o son muy buenas, como por ejemplo el aguacate o las semillas, para combinarlos con carbohidratos en tipos de meriendas, por ejemplo en personas diabéticas, porque tienden a ayudar a que el índice glicémico de los carbohidratos sea más lento. Entonces, las personas con diabetes tienden a tener menos picos de glucosa, con lo cual pues obviamente se puede utilizar en estas preparaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se brindan para tener un adecuado consumo? Importantísimo, revisar las etiquetas nutricionales, ver cuánta grasa total hay y de esa grasa total que tiene la etiqueta, pues por supuesto saber cuánta es monoinsaturada. Eso va a ser sumamente importante. Seleccionar obviamente o comer diariamente alguna porción de grasa monoinsaturada al día, ya sea aguacate, ya sea alguna porción de semillitas o utilizar algún aceite, pues que sea fuente de esta grasa. Además, si vamos a comer en algún restaurante o algún lugar, pues también sería bueno pues preguntar los ingredientes de las preparaciones que vamos a tomar. Eso para saber qué ingredientes, qué aceite usan, qué tipo de alimentos tienen. Eso siempre va a ser importante. Dentro de otro strip, bueno, comer nueces y semillas siempre en las meriendas va a ser importante. ¿Cuánta es la porción? Diez semillitas, por ejemplo, o lo que me cabe en el puñito de la mano. Eso va a ser siempre una porción adecuada de semillas. Agregar aguacate a las ensaladas, a los emparedados, a las tortillas, a las diferentes preparaciones. Además, también podemos reemplazar las grasas como la mantequilla o alguna otra grasa de untar o para preparar o para cocción que no sea más saludable o que no sea tan saludable por algún aceite de canola, algún aceite de oliva. Eso para mejorar el aporte de ácidos grasos monoinsaturados. Y recuerden que aunque los ácidos grasos monoinsaturados o estos alimentos son saludables, tenemos que también tener medidas de consumo. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan, vamos a hablar de las grasas poliinsaturadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!